¡Hola! Bienvenidas nuevamente a Dramas con Sai. Hoy vamos a hablar de otro drama finalizado, de esos que ya les he estado comentando, que al fin tengo vacaciones y al fin puedo ver mis dramas con más calma. Este drama que acabo de finalizar se llama Chicago Taperweed, Máquina de Escribir de Chicago. Es un drama que desde que leí la sinopsis me fascinó la temática, ya que se trata sobre escritura, sobre escritores, es un drama que está entre dos épocas y me llamó muchísimo la atención ver este drama y lo empecé a ver con mucho entusiasmo. Es más, me fascina mucho algunos sitios donde se hicieron las escenas de este drama porque son muy, muy bonitas. La casa del protagonista es maravillosa. Cada vez que veía su casa me fascinaba porque tenía una biblioteca gigantesca de esas que yo quisiera tener algún día. Y bueno, es un drama que trata sobre tres personas que vivieron en el pasado y tuvieron circunstancias que los hizo terminar muy mal en el pasado. Entonces ellos eran tres amigos y entre ellos tres había un triángulo amoroso. Los dos chicos estaban enamorados de la chica. Ella, sin embargo, solamente estaba enamorada de uno de ellos, aunque los quería los dos porque eran sus grandes amigos. Tuvieron un pasado bastante conflictivo porque era en la era antigua y fueron personas que dieron todo por su país, por Corea. Entonces, por alguna razón, una de las personas dice que, eso lo pasan al final, dice que le pidió a Dios que los reencontraran nuevamente y que en su nuevo reencuentro ellos tratarían de hacer las cosas mejor para vivir felices. Y pues esto se da, ellos vuelven a encontrarse. Obviamente no sabían que ellos habían vivido una vida pasada. Hay muchos personajes que vivieron en su vida pasada y que también tuvieron mucho que ver con lo que sucedió en esa época. Y empieza a deducir qué fue lo que pasó a través de los sueños, a través de recuerdos que vinieron dándose. Una de las tres personas que revive, revive como un fantasma. Entonces, obviamente es un poco más complicado, un poco más triste. Él no recordaba el final de su... Él tenía recuerdos más vivos que ellos y él no recordaba quién lo mató ni por qué. Entonces, esto es como que el misterio más importante que revelará lo que realmente pasó en el pasado y hará que ellos puedan sanar esas heridas que no conocían. Es un drama que a pesar de todo, este... en ciertos momentos fue un poco lento y eso hizo que también tardara un poco más en verlo porque este... hubo momentos que fueron muy lentos para mi gusto, pero al final compensa muchísimo porque al final fue más rápido, fue... fue... de verdad fue más impresionante y es un drama que les recomiendo a las personas para que lo vean.